Muchísimas gracias, fue de una estocada que esta joven de 22 años le quitó la vida a su pareja de 26 en medio de una discusión según declaró a las autoridades. María Estefany Quevedo Acosta fue la joven quien de una estocada le quitó la vida a Álex Abdiel Enríquez, según informó la policía en esta ciudad. Por otro lado fue apresada a una mujer que ayer le quitó la vida a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector Cuesta, Colorado, Las Américas. Se trata de María Estefany Quevedo de 22 años, quien en una discusión por motivos pasionales le propinó una herida de almas blancas a su pareja. Pese a que algunos vecinos aseguraban que era una joven tranquila, compañeros de trabajo de los CISO dijeron que éste era agredido físicamente de manera constante, a quien le habían aconsejado saliera de dicha relación. Es que él llegaba siempre, ya estábamos todo arruñado, y nosotros le decían que si él se llevó a esa relación, él va para el mar, porque la mujer era violenta, ella lo arruñaba mucho, y él llegaba todo arruñado, todo a la sala de jefe. En realidad él no me comentaba, pero nosotros lo veíamos arruñado, y unas manos, y una oreja, y un cuello, y él se ponía un abrigo tapado para que no lo viera, y siempre lo aconsejábamos que se dejara de salir, porque era violenta. A la joven quien fue apresada tras cometer el hecho, se le conocerá medida de coerción en las próximas horas. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.